Hola Cibernauta, te habla Javier Martínez, estamos en el curso de programación con Android para programadores Java que sigues a través de www.video-tutoriales.net Muy bien Cibernauta, entonces en el video pasado habíamos puesto en marcha lo que es nuestro Android Virtual Device Manager que es el que nos permite ejecutar precisamente el emulador de Android que lo tenemos acá porque vamos a comenzar a crear hoy nuestro primer proyecto entonces lo primero que vamos a hacer es lo siguiente aquí en el entorno integrado que tenemos de Java con Eclipse optimizado para Android darle File New Android Application Project hacemos clic allí, el te va a preguntar acá tres datos importantes, el Application Name el Application Name es el nombre de la aplicación como te dice aquí en la ayuda que va a ser mostrado en la Play Store, en la Play Store de Google ok tanto en las tabletas como en los teléfonos móviles o celulares entonces este nombre debe ser único y que te identifique a ti como una aplicación no puede ser el nombre de la aplicación Hola Mundo aunque eso sea lo que vayamos a hacer en esta oportunidad si no debemos acostumbrarnos a colocar un nombre único en este caso vamos a colocar ejemplo espacio 1 espacio curso espacio Android entonces ve te das cuenta de aquí abajo en el Project Name es el nombre del proyecto que va a ser utilizado por Eclipse él lo coloca de esta manera igual que lo hemos colocado acá arriba acá arriba lo podemos colocar con espacio acá abajo lo colocamos sin espacio o automáticamente el Eclipse lo coloca sin espacios porque no puede llevar espacios a menos que quiera llevar un símbolo de subrayado bajo pero así nos va bien con que nos deje el nombre del proyecto así tal cual entonces aquí vemos el Package Name este Package Name es el nombre del paquete que por lo general en nuestros cursos previos de Java le poníamos acá cualquier cosa que identificara lo que se estaba haciendo en un determinado menú por ejemplo si estábamos trabajando con clientes le poníamos con punto clientes por ejemplo pero aquí en este caso tenemos que ser un poco más específicos vamos a quitar esta parte de acá example porque este example no puede ir debido a que mira ve que aquí se corrige estaba en rojo y luego al quitarle el example se corrige y podemos separar esto por punticos punto 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 ahí me dice que uno no es un ejemplo válido entonces vamos a colocarle así ejemplo uno o sea no puedo dejar el uno como un nombre de paquete sino tengo que unirlo con la palabra ejemplo aquí en el Project Name puedes ver el típico ejemplo que utilizamos los programadores en Java que es el KML Case es decir colocar la primera letra en mayúscula en cada palabra vamos entonces con el mínimo requerido para el Software Development Kit vamos a utilizar aquí Cibernauta el 2.3.3 aunque bueno el API es este mínimo requerido lo tienen la mayoría de los dispositivos pero se va a ir utilizando a medida que pase el tiempo para que este curso te sirva para más adelante aquí lo que vas a cambiar simplemente es el API y cambiar a los distintos las distintas versiones de Android que existen aquí la estamos colocando en el 2.3.3 porque recuérdate que en los videos previos te dije que había muchos dispositivos que ejecutan el Android o compatibles aplicaciones compatibles con el Android 2.2 y también con el 2.3.3 con la versión Jingle Breed ahora el destino en el destino si vamos a echarnos un poquito hacia atrás vamos a utilizar el 4.2 Jelly Bean voy a compilar con el API 17 también 4.2 Jelly Bean Jelly Bean lo estamos utilizando ahorita muchos dispositivos nuevos ok el tema el tema es como una especie de fondo en el cual se va a ver la aplicación y que va a servir como fondo de la pantalla de nuestra aplicación en el móvil o en la tableta en este caso yo no le voy a colocar tema porque los temas lo vamos a tratar más adelante entonces teniendo esto listo vamos a darle a siguiente ok Next luego nos va a decir acá New Android Application para configurar el proyecto bueno aquí nos dice de que si queremos crear un icono que ejecute la aplicación pero que sea personalizado custom lo agarramos y lo desmarcamos eso de los iconos vamos a verlo más adelante le vamos a decir crear la actividad y crear el proyecto en el Workspace que hemos seleccionado que en este caso es Android c2.Android espacio Workspace ok el Workspace de Eclipse aquí donde va a estar almacenada la aplicación le damos siguiente luego nos dice crear la actividad aquí varias actividades que podemos escoger que están destinadas a ver la aplicación de una forma u otra en este caso vamos a utilizar la más sencilla que es la Blank Activity ok le damos entonces siguiente aquí luego obviamente al crear una actividad vamos a ver el tema de las actividades más adelante aquí me pregunta cuál es el nombre de la actividad le digo Main Activity se lo puedo dejar así y acá el nombre del layout que viene siendo como especie de una plantilla ok entonces el coloca Activity guión bajo Main entonces ya le puedo dar finalizar esperamos un momento y aquí tenemos si te das cuenta tenemos un Main Activity XML esta es la parte gráfica este es el archivo XML como tal aquí vemos la parte gráfica donde podemos ver acá colocar acá en nuestro ejemplo ya te das cuenta aquí arriba que nos pone ejemplo 1 de curso Android aquí podemos colocar varios form widgets que vamos a ir viendo más adelante como se colocan estos controles los campos de texto ok los layouts precisamente las imágenes todo esto lo vamos a ir viendo en la parte que tiene que ver con la paleta pero también tenemos aquí el Main Activity si te das cuenta este es un archivo que sin hacer ninguna modificaciones ya te voy a decir de donde sale este Hello World que es el Hola Mundo esto es precisamente lo que se va a ver en la aplicación entonces lo que tenemos que hacer es lo siguiente nos vamos acá al botoncito de Run Activity Main XML que es precisamente esto que tenemos acá le damos a ejecutar y tenemos acá como te puedes dar cuenta un icono que se llama ahora Ejemplo 1 Curso si le hago clic aquí Ejemplo 1 Curso él me manda a Ejemplo 1 Curso Hello World si entonces te das cuenta que sin escribir ninguna línea de código él nos pone por defecto un Hello World ok entonces bien entonces lo que vamos a hacer es que le damos escape aquí para la próxima oportunidad vamos a ver en el video número 4 precisamente en el video número 4 donde vamos a ver donde podemos modificar donde es que se origina ese Hello World y como podemos nosotros modificarlo por un mensaje Hola Mundo en español nos veremos entonces en el video número 4 Cibernauta para seguir con este curso de Android donde vamos a realizar una aplicación de CRUD es decir de mantenimiento de estudiantes vamos a hacer una aplicación para programadores Java pero también vamos a ver ciertas cositas interesantes que se le pueden colocar al curso y que lo van a hacer muy atractivo te pido que no le pierdas la pista a este curso ya que va a ser un curso muy completo y un curso que va a ser una muy buena iniciación para los programadores Android un abrazo y hasta entonces entonces ¡Gracias!